Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 31 de mayo de 2022, con horario para la ciudad de México. Aquí vamos, en esta quincena a las 13.43 horas del 22 de mayo desde la superficie terrestre pueden observarse porciones iguales de las regiones iluminada y en sombra de la luna cuando presente su fase de cuarto menguante. La siguiente fase lunar ocurrirá el 30 de mayo a las 6.31 horas, cuando la luna se encuentre entre la Tierra y el Sol, de manera que la luna presentará su fase de luna nueva. Se producirá la conjunción de Mercurio con el Sol y, en esta ocasión, será una conjunción solar inferior el 21 de mayo a las 14.02 horas. La siguiente conjunción se presentará el mismo 21 de mayo a las 21.43 horas entre la luna y Saturno. El 24 de mayo la luna estará en conjunción con Marte a las 14.23 horas durante la tarde y el mismo día, pero a las 19.02 horas se producirá la conjunción con Júpiter y la luna. Y finalmente, la luna terminará este grupo de conjunciones con el planeta Venus el día 26 de mayo a las 21.51 horas. Durante toda la quincena después de las 5.30 de la mañana, se podrán ver casi sobre una línea imaginaria los planetas Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Y en las fechas que se mencionaron en las conjunciones, la luna se unirá a este grupo de planetas. El primer evento notable será el 17 de mayo a las 10.26 horas. Nuestro satélite natural alcanzará su perigeo, que es su menor distancia con respecto a la Tierra. En esta ocasión, su tamaño angular será de 33.15 minutos de arco. La luna se verá ligeramente más grande. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa. Deseándoles como siempre, muchos cielos despejados. Gracias. Gracias.